La sede de gobierno se traslada a La Paz. La Paz era primero en población, primero en economía y teníamos un paseñismo que estaba arraigado en todos los corazones de los estantes y habitantes de La Paz. Comenzar por dejar en el pasado las diferencias y trabajar en comunidad para mejores días, señaló Teófilo Choque, sociólogo y politólogo del Departamento de La Paz. A tiempo de llamar a fortalecer el término paseñismo, que es el ajayo, el espíritu de lucha. Tenemos que recuperar el liderazgo en términos políticos y en términos económicos y eso se logra con recuperar el paseñismo. Esta pujanza, este ajayo como llamamos, es necesario recuperarla. Conmemorando los 215 años de la gesta libertaria del Departamento de La Paz, este 16 de julio revalorizó las bondades en riqueza natural. Turismo Naranja para promover la economía en todo este territorio junto a autoridades de las tres instancias de gobierno. En la minería tenemos tanto oro y no está aportando al desarrollo del departamento y es necesario recuperar. En turismo tenemos varios ecosistemas, todos los ecosistemas, desde los valles, el altiplano, los nevados, hasta la pampa de Lixiamas. Eso tenemos que explotarlo para el turismo. Gracias. Gracias.